La mejor forma que podemos recordar al gran Martín Elías es con su música. ¿Dónde está la gente que quiere a Martín Elías? Quien se sepa esto nos acompaña. Esto que dice así. ¡Adiós! ¡Adiós! Y esta canción es con el alma para ti, para ti, para ti y para ti. ¡Martín Elías! ¡Ay, como el rey de flores! ¡De la suya! ¡Como dice! Yo siento que volví a nacer, desde el momento en que te conocí, mi reina linda. Desde que de ti me enamoré, toda mi vida te la entregué. Desde ese día, no me sobra espacio para nada. Soy solo tuyo, menos mal que tuve suerte y pude, no es quitar de él. Sé que Dios hizo fue para mí, eso no lo dudo, porque de otras no hubiese podido enamorarme. Deseo que este amor bello perdure todo el tiempo, que jamás se borre lo que pienso, y pienses en mí en todo momento. ¿Qué razones para mí vivir, para descansar y despertar? ¿Qué razones para ser feliz, disfrutando tu amor nada más? Conocerte, valorarte, comprender, valorarte, respetar mi cosa simple, es para ganar y pensarte. ¡Y serte fiel y tenerte! ¿Qué razones para amarte lo juro, mi amor? ¡Vamos, dice! No me sobra espacio para nada. Soy solo tuyo, menos mal que tuve suerte y pude, no es quitar de él. Sé que Dios te hizo fue para mí, eso no lo dudo, porque de otras no hubiese podido enamorarme. ¡Gándalo duro! No me sobra espacio para nadie. Menos mal que tuve suerte y pude, sé que Dios te hizo fue para mí, porque de otras no hubiese podido. Yo quiero, en este momento tan especial, que lo gritemos de tal forma que Martín Elías lo escuche en el cielo, ¿ok? ¡Duro! No me sobra espacio para nadie. No me sobra espacio para nadie. Menos mal que tuve suerte y pude, sé que Dios te hizo fue para mí, porque de otras no hubiese podido. No me sobra espacio para nadie Menos mal que tuve suerte y pude Sé que Dios te hizo fue para mí Porque de otra no hubiese podido Un aplauso Martín Elías Pero lo que le gustaba a ti Locura, locura, locura Yo soy el gran hombre ¡Y no me está en la celaria! Yo soy el gran hombre ¡Ay, gente! ¡Como si no llena! ¡Vamos, güey! ¡Ay, pretendiente! ¡Ay, que la llama y la vive molestando! Y yo tranquilo lo veo que se deje ¡Ay, por qué se deje lo que come por debajo! ¡Ay, estamos estimulando todo el tiempo! ¡Sí! ¡Todo el tiempo! ¡Sí! ¡Ay, todo el tiempo! ¡Sí! ¡Todo el tiempo! ¡Ay, pero evita lo que viven murmurando! Y cuando llegue el momento de vernos Yo beso ¡Ajá! Yo tomo ¡Qué qué! Yo agarro ¡Como! ¡Qué agaricio ¡Ajá! ¡Quique, quique, quique! ¡Quique, quique! ¡Quique, quique, quique! ¡anners! Yo a ver si le corro su piel de arriba abajo ¡Oye, Omar, ya sí! Yo a mí le llegué ofreciendo cuatro motos Ellos saben que en su cabello tienen su terremoto El que las tuve y la baja, nada más contra los besos Y conmigo esta dramata porque yo sé que le pongo ¡Oye, los dos, señor! ¡Mi hermanito! Yo sé que eres hombre ¡Sí! Yo soy el que tiene a ella, en la corona de ella Yo soy el hombre de ella, y dejo de todo es ¡Oye, Gray Jarabón! ¡El amor de mi compadre Luchín! ¡Ay, hombre, mi vida! ¡Ay, hombre! ¡Y dónde están los martiristas! ¡Ay, hombre! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Oye, Camilo, Cabajal! ¡Gracias! 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 ¡Y este es el camión de cara! ¡No bajamos de rojo ya! ¡Vamos, gallo! ¡Gracias! ¡Arriba! 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 Ay hombre, mi vida, ay hombre, yo soy el que le pongo el talán Fuerte aplauso para Martínez, se sienta ¿Cómo no recordar a un amigo, un hermano, un gran ser humano como Martín?